El aspirante independiente a la candidatura por la presidencia de Otón Pompeyo Blanco, Andrés Ruiz Morcillo, recibió el segundo revés, ahora por parte del TECRO, el cual declaró improcedente su impugnación a la resolución previa emitida por el IECRO. Ruiz Morcillo fue presidente municipal del 2008 al 2011, famoso por el muy controvertido contrato para cambiar las lámparas LED en la ciudad de Chetumal, y que hasta la fecha el municipio debe pagar más de 5 millones de pesos mensuales, lo que ha originado una deuda de más de 1.500 millones de pesos, lo que mantiene al ayuntamiento en estado vegetativo. El también extitular de capa obtuvo su primer revés como candidato independiente en 2015. No obstante, ahora Ruiz Morcillo argumenta que obtuvo más votos del mínimo requerido y pide ser candidato por todos esos simpatizantes que le dieron su firma. Pero se le olvida que el daño que le causó a los ciudadanos y hoy cínicamente quiere regresar a la silla que un día ocupó.